que tal amigos como estamos esta vez vamos a analizar lo que va a ser el futuro de hugo pérez señores la impaciencia es una es un defecto es una cosa muy presente en la facebook en la federación servidaria de fútbol que ha mostrado cierta inconformidad llámesele malos resultados algunos tratos con algunos dirigentes de los dueños de los clubes porque no se prestan los jugadores para un microciclo los dirigentes ciertos dirigentes de la federación servidaria de fútbol la facebook están bastante podemos decirlo inconformes con hugo pérez digamos lo que el futuro del fútbol servidario está en jaque si estos tipos estos 45 gangsters logran sacar a hugo pérez podemos decir que el futuro de salvador a nivel futbolístico está en peligro o está a punto a desaparecer y es que hugo pérez vino a imprimir algo que es amor a la camiseta orden disciplina sobre todo fútbol fútbol y fútbol un estilo de juego se le dio digamos lo que una identidad futbolística a la selección salvadoriana de fútbol que durante muchos años vagó en el en la perdición vagó en en un tipo de desconcierto total donde no había rubro donde no había claridad de dónde iba a ir al salvador hugo pérez llegó a imprimirle un sello llegó a imprimirle orden también disciplina disciplina obviamente sobre todo también trabajo con él gente que ama la selecta que le importan los colores que sobre todo son profesionales no se había visto desde sudáfrica 2010 antes de llegar a sudáfrica 2010 a un conjunto salvadoreño peleando por un boleto al mundial y de repente hay gente ciertos federativos que usan la excusa de que porque no hay goles que quieren ver al salvador golear como si fuera alemania quieren ver el salvador golear como si fuera italia no es así señores hasta los mejores equipos del mundo son goleados a veces no meten ni las manos alemania perdió cc cero italia ahorita perdió contra españa brasil ha empatado no todos los equipos golean siempre el real de madrid siempre el sheriff le ganó el barcelona es un meme del psg perdió la final de champions con sus miles de miles y millones de euros no todo lo que es oro ciertos argumentos futbolísticos que usan estos tipos de la facebook son realmente asquerosos no sé si quieren volver a las mismas andadas de antes tratando de imponer técnicos o algo se ha escuchado que si hay un técnico que anda ahí merodeando que anda ahí sondeando la dirigencia de la facebook es el primitivo madariaga ramón madariaga el hondureño que ha dirigido a guatemala ha dirigido a honduras ha dirigido ahorita a el salvador un cierto tiempo ciertos dirigentes quieren poner al primitivo madariaga en la dirección técnica del salvador imagínense señores ya no es fútbol ya no es algo deportivo es algo más allá que eso fernando palomo lo advirtía hace no mucho fernando palomo el periodista 10 pies salvadoreño que tiene muy buena información de la selecta advertía que vía muy vía casi imposible vía casi improbable que hugo pérez terminara su su proceso hasta el mundial 2026 donde hasta el mundial 2026 simplemente por el simple hecho de que los dirigentes salvadoreños nunca tienen paciencia que ve muy complicado como este conjunto salvadoreño logra ser algo significativo en la historia del salvador futbolísticamente hablando pero no es porque él no confía en Hugo Pérez o en los jugadores sino que él no confía en los dirigentes quien está a cargo de la fast food de esos dirigentes que han pues han destruido el fútbol salvadoreño han sido pues los principales caudillos los principales actores que han llevado al salvador una perdición futbolística durante décadas y ahorita cuando las cosas van bien le quieren mover a la cosa porque simplemente son unos gangsters son una gente que no le importa el fútbol que le importa los contratos que le importa los miles de dólares bueno ahora que ya no son dólares saludos a bukele a mi papi bukele saludos a tío bukele ahora son bitcoins a lo mejor porque ahora ya ven el bitcoin quieren invertir en bitcoin si ahora quieren bitcoin ya no quieren dólares imagínense cuál es la avaricia de estos gente de esas personas de estas gentes que el fútbol les viene valiendo un bledo estos tipos de gentes pues no tienen no tienen ni cinco negronas en su cabeza solamente hay no sé hay agua no sé qué hay no tienen amor por la camiseta saben aquí quién es el mayor perjudicado es el hincha aquel que maneja ocho horas para ir a un estadio aquel que toma un avión de desde de chicago desde nueva york hasta san salvador para ver la selección que gasta miles de dólares por una playera que gasta miles de dólares por una entrada por viajar por ver a su equipo en washington en los ángeles en dallas en houston donde sea que vaya a la selecta hay gente que irá fielmente a apoyar al equipo han llegado hubo pérez y bastantes cuerpo técnico jugadores que aman y respeten ese escudo y llegan estos tipos estos pseudo federativos que son los gangsters y quieren apoderar hacer el fútbol del salvador es una mierda señores es una mierda una vergüenza esto es infumable esto es intratable esto es decepcionante simplemente desmotivante pero ojo que los dueños de ese fútbol de la fest food no son los son los gangsters no son los federativos los dueños son los hinchas los dueños eres tu amigo salvadoreño aquella persona que le gusta el fútbol que le vas a la selecta tú eres el dueño del de dueño dueña del equipo si no a la gente no apoya si la gente no consume se acaba el producto eso creo que no lo entienden estos federativos va a llegar un punto que la gente se va a hartar y va a pagar la televisión no va a pagar el celular y el producto no va a valer nada creo que eso no lo saben los dirigentes el control lo tienen ustedes hermanos no esos pseudo federativos así que ánimo ahora es cuando más se debe de apoyar ahora es cuando más se debe de decir aquí estamos la gente no olvida estamos en 2021 la gente no es estúpida los federativos deben de saber que la gente ahora tiene el control antes antes hace 20 años 30 años se podría ocultar la verdad ahora es muy difícil con estas con las redes sociales con la información que hay es muy difícil cometer una estupidez y que no pase desapercibida al contrario la gente está viendo la gente tiene un ojo acá y hugo pérez que va de frente no le tiene miedo a nadie porque él sabe que él está haciendo las cosas bien desde el corazón amigos suscríbanse dejen su buen like vamos a apoyar a la pupusa mecánica a nayibu que el fc amigos comenten dejen su like suscripción hasta la próxima próxima